Dicho esto, yo le envié este mensaje a todos los venezolanos. Vamos a ver, señores. Lo que ha hecho Venezuela en su historia, como selección minotinto, inclusive como equipo a nivel internacional, como a sueloamericano, cuando había la Compa Libertadores, lo ha hecho por el sacrificio, la iniciativa y la ilusión de los jugadores y sus técnicos tal cual ocurrió aquí. No pretendamos, no pretendamos, querer ganarles a Brasil, o empatar a Brasil, o estar diputando por lo alto, por lo grande de América, una Copa América, inclusive una discriminatoria, cuando el fútbol venezolano es un desastre. Cuando el torneo nacional es un desastre. Cuando la mitad de los jugadores de mi país no cobran. Cuando los terrenos de juego de mi país, que hicimos una Copa América hace nada, están terriblemente desperdiciados y en el suelo. Cuando tenemos un presidente de la federación que está preso. ¿Qué quiere? Para hacer minotinto, hay que hacer minotinto todos los días. Los jugadores tienen que cobrar, los jugadores tienen que ir a entrenar en metro, tienen que ganar plata, los técnicos tienen que estar bien profesionalizados, los árbitros, buen espectáculo, bien vendido, que se maneje bien el fútbol nacional, que es la base del fútbol, es la base de este minotinto, no podemos hacer la casa por el techo, siempre lo he dicho. Hay que primero basar, fundamentar bien el fútbol nacional, que crezca el fútbol nacional, y el producto y el resultado va a ser la minotinto. No pensemos que por la ilusión de que minotinto vaya al mundial, creamos que el fútbol nacional no sea un desastre. Y espero que el próximo presidente de la federación se dé cuenta de eso, que cuando se arregla el fútbol nacional, vamos a poder encarar a selecciones como Argentina, como Brasil, como Colombia, como etc. Hasta entonces, lo que hacemos hasta ahora, siempre ha sido improvisación e ilusión de cada uno de los jugadores, los cuales me siento muy orgulloso. De hecho eso... Muy bien, tiene razón, adhiero, adhiero con candela.